Llegan las Pascuas y este año los aumentos superan el 50%. Recorremos los comercios de La Matanza para conocer los precios de tu barrio. Los precios aumentaron el doble a comparación del año pasado. Acá, por ejemplo, tenés de 900, 950. Estamos hablando de un 80, un 90% en algunos de los casos y en algunos casos mucho más. ¿Hay opciones de huevos de Pascua más chiquitos, más económicos, para aquellos que tienen que hacer muchos regalos? Obvio, obvio. Además también, por ejemplo, acá hay promociones de llevas dos, tú sale tal precio, tres, llevas tal precio. Otro alternativo es llevar cajas de bombones para compartir y además por ahí llevan un huevo medianamente, mediano o para grande y después cortos de bombones y uno para regalarlo, que bueno, a la vista es como más chocolate. Bueno, antes se compraba uno para cada nieto, por ejemplo, y hoy en día no, uno chiquito y lo reparten entre todos. Y a veces te digo, en comparación de lo que uno habla de Pascuas, pero también nos pasa con el pan. Pero bueno, también, o sea, la gente por ahí te dice, che, qué caro que está, pero lo compra igual porque, nada, es mucho más barato que comprar una de marca. Lo disfruta también porque lo tiene que comprar, pero cada vez compra menos. Contanos cómo está el precio del pescado hoy en comparación a la misma época del año pasado. Bueno, los precios aumentaron mínimo un 50% y la merluza hoy en día vale casi mil pesos. Tratamos de no superar ese valor para que la gente tenga la oportunidad de seguir consumiendo la merluza, digamos, que es el producto bajo de la gama de los pescados. ¿Para esta Semana Santa se notó más el aumento que otros años? Sí, sí, por supuesto. Siempre en la Semana Santa, cada año se ve el aumento de precios. Y este año, que es un año muy particular, después de una pandemia... ... ... ... ...